Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra. Acabo de grabarles un video mostrándoles cómo hice este maquillaje, que espero les guste mucho. Y para este look utilicé solo una paleta. Y es la Desert Dust de Huda Beauty. Si ustedes me siguen en Instagram, habrán visto mis historias que hice mostrando mis regalos de Navidad. Y bueno, esta paleta me la regaló mi papá por Navidad y mi cumpleaños porque las fechas son casi próximas. Y no la había usado en realidad mucho. Bueno, hasta ahorita no la uso mucho. Pero para este look utilicé puros colores naranjitas. De verdad la paleta está súper bonita, súper súper bonita. Los colores me encantan. Y chicos, ya saben, si les gusta el video no olviden de darme un like, suscribirse a mi canal para seguir viendo más videos. Síganme en Instagram y en Facebook. Y para no hacer más larga esta intro, les mando un besito y quédense a verlo. Voy a estar usando este corrector de Maybelline en el párpado de los ojos a modo de primer. Este corrector me encanta. Y es en el tono medio. El más clarito ya se me acabó, el que tenía antes, pero... Siento que este... Me queda mejor. Y lo difumino con la yema de mis dedos por todo mi párpado. Y ahora vamos a tomar la paleta estrella de este video, que es la Desert Dust de Huda Beauty. Se las mostré en Instagram. Y voy a tomar con una brocha pomposita este color, que es el más clarito. Es un color mate que se llama Desert Sand. Y voy a sellar todo el corrector de mi párpado. Me encanta porque el espejo es súper grande. Luego con una brocha pomposa voy a tomar el color Edén, que es un naranja súper clarito. Es como un color coral, pero súper clarito. Y este va a ser mi tono de transición. Lo voy a colocar entre la cuenca y el huesito de la ceja. Y lo voy a difuminar súper bien. Luego voy a tomar esta sombra naranjita, que se llama Blazing. Y lo voy a usar en la cuenca. Luego voy a tomar este color Amber, que es como un tejita, pero medio naranjoso. Y lo voy a aplicar a toquecitos por todo mi párpado móvil. Este paso demora un poquito, pero hay que tener paciencia. Vamos a aplicar la sombra a toquecitos. No lo vamos a arrastrar, sino así, a toquecitos, para que el color se adhiera bien en el párpado. Y se vea más intenso. Este paso demora un poquito, pero va a quedar bonito y hay que tener paciencia. Luego vamos a tomar un corrector que sea bien cremosito. Por ejemplo, primero que me eché de Maybelline, no es tan cremosito, es un poquito seco y no corre. Y yo voy a estar usando esta base coreana, que ya les he mostrado antes. Es súper cremosita y yo lo uso siempre como corrector. Voy a tomar una brochita plana, que es para aplicar corrector. Voy a tomar un poquito. Y lo voy a aplicar en el medio del párpado móvil. Sí, encima del color que hemos aplicado. Y con otra brochita plana voy a tomar este color que es Blood Moon, que es así medio metalizado, tiene como escarchitas, pero más se ve metálico. Y lo voy a aplicar encima del corrector, a toquecitos. Mientras dejamos que el color se acentúe bien en el párpado, vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Luego vamos a volver a tomar el mismo color Amber que utilizamos en el párpado móvil. Con una brochita bien delgadita, pero pomposa, vamos a difuminar los bordes. Vamos a dejar los ojos ahí por un ratito y voy a estar aplicándome este primer que es de Smashbox. Este de acá es el tamaño mini, que es para viajes, pero de verdad me está durando un montón, o sea no necesitas mucho producto. Luego que ya se absorbió el primer, voy a estar utilizando esta base de Crayolan, que es una base en formato mousse, que es súper hidratante, cremosa y de alta cobertura. Lo voy a estar aplicando con mi esponjita. Antes lo aplicaba con brocha, pero siento que era como que más difícil difuminarlo o esparcirlo sobre la piel. Damos ligeros toquecitos. Y lo aplicamos dando toques con la esponjita. Al aplicarla con la esponjita hace que la cobertura no sea tan alta ni se sienta tan pesada, porque esta base sí, al ser de alta cobertura, se siente un poquito pesada en la piel. Generalmente cuando la aplicas con una brochita es que se siente así, pero ahorita que estoy aplicando con la esponja, la siento más ligerita. Para hacerme los contornos voy a utilizar este Wonder Stick de NYX, que me gusta mucho porque se difumina súper rápido, corre como una mantequilla. Por el otro lado tiene un iluminador que casi nunca lo uso, pero lo voy a usar hoy en las cejas. Voy a tomar un poquito de polvo traslucido, los de RCMA. He vaciado acá un poquito porque ya saben que se me evapora todas partes. Y lo voy a aplicar en la parte de abajo de mi ojo. Lo estoy aplicando en la parte de abajo porque quiero delinearme con sombra, entonces para que no se manche mi base, voy a ponerlo acá. Voy a delinearme abajo con este lápiz negro que es el Lasting Drama de Maybelline. Luego voy a tomar el color Amber con esta brochita que es planita y chiquita. Y voy a difuminar abajo. Y luego me voy a retirar el polvito blanco. Y vamos a sellar la zona T, que es la zona que más nutra. Luego me voy a aplicar este polvo oscurito, que es un contorno, en el contorno en crema que hice. Luego voy a estar aplicándome este rubor, que es en el tono Ángel y es de NYX. Es un color durazno súper lindo, súper natural. Y lo uso mucho, la verdad. Lo aplicamos encima del contorno a toquecitos. Como iluminador me voy a estar colocando este iluminador líquido, que es de Unique. Es nuevo. El otro día lo probé y está súper bueno, me encantó. Es súper natural, no es un brillo así exagerado ni nada. Súper natural, en serio. Y no necesitas mucho, solo unas cuantas gotitas. Espero que la cámara capte. Pero de verdad es un brillo súper natural. Así que me lo voy a estar aplicando. Me encanta este iluminador. Te deja un brillo súper natural. O sea, es como que si tu piel estuviera así naturalmente, así con mucho glow. Pero no se nota, no se nota, no es un brillo artificial. Es un brillo súper bonito y está súper barato. Así que si pueden comprarse, cómprense. Y para terminar con los ojos, solo falta aplicar rímel, un delineador y ya está. O si quieren algo mucho más dramático, pueden aplicarse estas pestañitas. Bueno, no exactamente estas, pero unas pestañas postizas. Yo me voy a estar aplicando las pestañas y ya les muestro cómo queda. Listo chicos, me coloqué las pestañas y me apliqué este labial que es aparte. Me olvidé de grabarles. Y es el crayón semi mate de Unique en el tono Almendra Chic. Y es así como quedó mi maquillaje.